No sabíamos hasta el momento de las primeras pericias que hubo y salió y la justicia, y se está investigando de todas formas quién puede haber sido, dicen que fue intencional. Ese es lo primero que tenemos nosotros y que lo han dicho en todos lados. ¿Cómo se llega a esto? Y aparentemente, según los peritos, porque están trabajando ellos, nosotros no somos los idóneos en el tema, porque hay como una mecha, no sé si han visto las fotos, hay fotos de todo tipo e índole que dibujan el desastre que fue dentro de los hangares. ¿Las pérdidas a cuánto alcanzarían? Mirá, lo que yo pude ver junto con la Comisión Directiva y lo que se analiza más o menos serán como en pesos, 5 millones de pesos, sin saber cómo está la estructura todavía del hangar, de ambos hangares. También en ese comunicado quisieron hacer alguna aclaración por alguna versión con respecto al tema de la propiedad de las tierras. También no sé si por ahí quiere mencionar algo con respecto a eso. Sí, mirá, con respecto a la propiedad de las tierras, bien nosotros estamos por ahí exentos de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se dice y lo que se está al voz populi es que las tierras son del municipio, de la provincia, se las están expropiando para otras finalidades. Las tierras estas son del Club de Planidades, somos propietarios de las tierras. Nosotros en ese sentido no tendríamos inconvenientes, así que no sé por dónde puede venir y cuál sería el motivo, por qué lo hicieron, que es decir, que lo hicieron con mucha maldad. Nosotros lo entendemos así. ¿Qué es lo que sospechan ustedes, digamos? ¿Fue el que hizo o los que hicieron esto? ¿Fue un mensaje a alguien en especial, a los mismos socios? Mirá, la realidad es que no lo sabemos. Como dijo Franco, esperamos las pericias y todos queremos saber porque ninguno tiene sospechas de nada, ninguno se esperaba algo así, la verdad es que no, no lo entendemos, todavía no salimos del asombro. La pregunta es seguramente ahora después de esto, ¿cómo se sigue en este caso para ustedes? Bueno, es complicado, la verdad es que fue un golpe durísimo. Ninguno esperaba, son 66 años de trabajo. El club lo que tenía, lo tenía porque mis papás, los abuelos, gente ha trabajado desde hace mucho tiempo. Todo se consiguió muy de a poquito. Cada cosa que se hacía en el club hasta pintar la sede era todo un logro. Es difícil seguir porque es empezar de cero. Deberíamos pensar en 66 años más de trabajo para tener lo que teníamos. Pero la verdad es que hemos tenido apoyo de todo el mundo, la gente se solidarizó, los otros clubes, inclusive gente que no está relacionada a la aeronáutica o que sabe lo que es un club, nos ofreció ayuda. Y bueno, nos levantó y dijimos, bueno, tenemos que seguir para adelante.